Nos encontramos en la calle Compañía, donde podemos ver la Casa de las Conchas. Entre el siglo XV y siglo XVI se construyó esta casa con magníficas conchas. El detalle de las conchas hay dos teorías. Una es que simboliza que pertenecía a la familia Maldonada, a la Orden de Santiago, y la otra que el hijo de Rodrigo Maldonado, Arias Maldonado, cuando se casó con Juana Pimentel, la decoró con conchas como agradecimiento, como todo su amor. De ahí que se llame también la Casa Monumento del Amor. De hecho, esta reja simboliza las rejas del amor. Las conchas, hay una leyenda que cuenta que en una de las conchas, de las 374 conchas, hay un tesoro escondido. ¿Dónde hay un tesoro escondido? No se sabe. Pero se cuenta a los niños que el que lo adivine tendrá premio, tiene que buscarlo. La Casa de las Conchas tiene el escudo de la flor de lis, que también simbolizaba a los Maldonado. Y como también podemos ver, ahora se ha convertido, desde el año 1993, en una biblioteca pública. La biblioteca de la Casa de las Conchas, donde tienen cruz de lectura, se pueden alquilar libros, vídeos y todo tipo de actividades también de conciertos culturales, museo y también cuentacuentos, debates y demás. Es importante destacar que antiguamente esta casa quiso ser comprada por los jesuitas. Aquí podemos ver, los jesuitas. Y como los jesuitas no consiguieron comprar esta casa, construyeron este edificio. Aún así, y todo, no han conseguido hacer sombra a esta magnífica casa, que podéis contemplar en Salamanca, con 374 conchas. ¿Dónde? Estará un tesoro en una de ellas. Pero no lo busquéis, por favor.